Marchando No hay nada que festejar si cada 30 horas una de nosotras es víctima de feminicidio No hay nada que festejar si no se respetan ni garantizan derechos y deseos sexuales reproductivos No hay nada que festejar si hay desigualdad, discriminación y acoso laboral No hay nada que festejar si como sociedad seguimos educando machos y princesas No hay nada que festejar si el sistema de dominación patriarcal nos sigue prohibiendo realizar actividades Ya sea trabajar, estudiar, opinar o incluso ir a determinados lugares porque somos mujeres No hay nada que festejar si el sistema de dominación patriarcal nos sigue imponiendo roles y funciones de género porque somos mujeres No hay nada que festejar si nosotras no tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos Y encima debemos padecer intervención de iglesia y Estado En este día ni bombones ni flores, ni descuentos ni perfumes y mucho menos electrodomésticos En este día levantate, indignate, organizate y luchá con nosotras en la madre de todas las batallas Desgarrar y corroer día a día y en cada acción y pensamiento este milenario sistema de dominación de género El patriarcado, yo la peor de todas Como mareas y marchamos todas juntas Como mareas y paramos todas juntas Como mareas y gritamos todas juntas Como mareas y bailamos todas juntas Y nos paramos, nos paramos, nos paramos Y nos paramos todas contra el patriarcado Y nos paramos, nos paramos las mujeres Porque es muy lindo estar revolucionada ¡Gracias!